Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro, soltad al Kraken en Medal of Honor Warfighter. Debes jugar en la misión cortar la corriente, al final irás subido en una balsa de salvamento y en el recorrido deberás matar a 20 enemigos. El vídeo dura hasta llegar donde deberás cargar el punto de control y repetir si no consigues el logro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.